El director general de Liconza, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, se reunió con integrantes del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche que aglutinen sus filas a miles de productores. Al término de la reunión, Álvaro González Muñoz, presidente del Frente Nacional, vio con agrado la apertura que ha mostrado el director general de Liconza al recibir a representantes de productores de leche del país. Bueno, nosotros vemos con agrado la apertura del director, nos ofrece amistad, nos ofrece apoyo, está preocupado por lo que entendemos por la problemática de ambos lados, tanto de los consumidores como de los productores, bueno y eso nos da alicientes para que en Liconza veamos a esa empresa que puede servir como referente de precio a nivel nacional y que bueno, pues nos apoye para que podamos mantener la actividad. Considero que decisiones equivocadas, implementadas en otros tiempos en el sector lechero, fueron eliminando a miles de productores, por eso están seguros de que si ven avances como el que hoy propone el director general de Liconza, pueden caminar juntos y coadyuvar en la Cruzada Nacional contra el Hambre, porque ellos están en las zonas rurales de difícil acceso de otras economías. Creemos que si se ven avances como el que hoy nos propone el director, bueno, creo que podemos caminar juntos y coadyuvar inclusive hasta en el programa que tiene en contra del hambre, porque bueno, pues nosotros los productores de leche a nivel nacional, pues estamos en las zonas rurales donde hay difícil acceso de otras economías, estamos ante una nueva administración, creemos que las cosas pueden ir bien, nos llama mucho la atención que existe la intención de mover a México, donde los productores de leche necesitamos más que un movimiento, necesitamos una revolución. El líder ganadero sostuvo que le da mucho gusto que en esta nueva administración se tenga la intención de mover a México, porque los ganaderos más que un movimiento, necesitan una revolución porque sienten que en otras épocas se trató muy mal a los productores en cuanto al precio por litro de leche, y por otro lado, en el mercado se han estado ofertando productos que son de muy mala calidad nutricional. Con edición de Eric García, reportó Claudia Ortega.